Módulo académico de aprendizaje, gestión empresarial, unidad didáctica 1, proceso administrativo. El objeto de estudio de la unidad es facilitar herramientas para fomentar actitudes de autogestión que motiven el aprendizaje del proceso administrativo junto con el modelo de planeación estratégica y desarrollo de medios productivos en los cuales se haga uso racional de los recursos disponibles, con perspectivas de generar su propio empleo y fortalecer el desarrollo económico y social del país, garantizando la supervivencia y el éxito de las empresas con la implementación de dicho proceso, que será el propósito fundamental del estudio de la unidad. La necesidad de dicha formación consiste en preguntar cómo desarrollar e implementar el proceso administrativo y modelo de planeación estratégica en las empresas colombianas. Cada vez las empresas tienen menos ofertas de trabajo, por lo tanto, debe prepararse para generar su propio empleo con su negocio y formar empresas que les dé sostenibilidad económica en el futuro o de la que voluntariamente elijan para ejecutar su labor profesional. Es así como la comprensión, desarrollo e implementación del proceso administrativo en planeación, organización, dirección, control y modelo de planeación estratégica son indispensables para conocer las personas que participan de la organización y con estos principios integrar la base para ser un exitoso director en su área específica de formación y generar valor agregado en el tiempo. En el estudio de esta unidad usted aprenderá el objetivo planteado a través de dos actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. La primera de ellas, valorando el proceso administrativo de la organización en la que acordará la planeación de eventos, teniendo en cuenta el proceso administrativo y las políticas de la organización que les definirá de acuerdo con ellas. La segunda, definiendo el direccionamiento estratégico de la empresa, lo definirá y establecerá el diagnóstico del mercado, teniendo en cuenta el comportamiento de los entornos internos, externos y requerimientos de la empresa.